verá a su manera llega gracias al auspicio de esto es nissan extraigli power propulsión 100% eléctrica con tecnología para aventuras emocionantes y nueve asistencias avanzadas de conducción encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional con soluciones para lograr más cada día juntos nada nos detiene banco bolivariano contigo full ahorro con full claro porque tienes full gigas full velocidad full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos combina todo y paga menos contrátalo ahora tubos pacífico el arte de lo resistente buenas noches bienvenidos todos cuando creíamos que había pasado lo peor no que había una solución todavía el tema eléctrico volvió la amenaza por eso esta pregunta ilustra el tema de hoy futuro eléctrico otra vez lo peor y eso por qué, porque lo que hacían falta eran lluvias, ahora llovió y siguen habiendo problemas no llueve, no sirven las hidroeléctricas llueve, peor las hidroeléctricas nunca lo olviden es una obra del gobierno de Correa que debió costar 1.900 millones de dólares, que debió generar 1.500 megavatios vaya por 1.700 de costo no fue entregada a tiempo hubo clase de escabitud laboral 101.000 fallas técnicas ahí está el resultado y no hay un solo preso la hizo sino hidro por si acaso y algunos de los corresponsables de esos parecen dar clases ahora de lo que hay que hacer sobre lo que hay que hacer a corto plazo le vamos a consultar al ingeniero Andrés Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en el SED y vía Zoom hablaremos con una de las mayores expertas en lo que es Coca-Cola Sinclair y uno de los mejores conocedores de generación eléctrica en emergencias como estas a eso nos dedicamos los próximos 60 minutos en el afán de que sea la última vez que tenemos que repetir algo tan claro la próxima que sea para guiar, ayudar, impulsar, observar, examinar, auditar cómo lo están haciendo Este es Vera a su manera Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera Opinión con propósito Democracia El ingeniero Andrés Rodríguez casi le digo Iván Rodríguez que fue el ministro el ex ministro de energía invitado frecuente para estos temas como les recordé el vicepresidente del colegio regional de ingenieros eléctricos y electrónicos del litoral mágister en gestión de sistemas energéticos mágister en telecomunicaciones docente universitario doctorado en tecnologías de información y gerente técnico de Domo Bank S.A. ¿Qué es esa empresa? Esa automatización eléctrica Domo Bank ¿Y qué instalen? ¿Qué hacen? ¿Qué proveen? Sistemas de eficiencia energética ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo paneles solares otros sistemas para hacer certificaciones que tengan repercusión en ahorro energético Qué bien o sea la nueva generación y las nuevas tecnologías nos pueden seguir por Facebook y Youtube de ver a su manera estamos con ustedes en Extreme TV Cable canal 15 de Vito TVO o 709 si lo que prefieren es señal de alta definición en DirecTV el canal es 194 corresponde a Manavisión canal 9 señal abierta solo en Manaví además En RTU estamos en todas las cableras en DirecTV canal 177 en CNT canal 12 en TV Cable canal 69 en Claro TV canal 30 y en Cable Unión canal 9 y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora en esas cableras es alrededor de 40 mil Carlos por radio nos siguen en Centro FM 101.3 para Guayas y Santa Elena pero con imagen en todas sus plataformas digitales a nivel planetario en Manaví Candela con K 89.3 FM en Río Bamba La Bonita del Centro del País también 89.3 FM pero con cobertura adicional para Chimbrazo, Cotopaxi Tunguragua y en Quito la señal va por 101.7 FM Radio Sucesos líder en información en la capital de la república María Clara El ministro de Energía encargado se apresuró a explicar por qué en las últimas horas algunos cortes de luz no han podido ser advertidos lo hizo desde el aeropuerto de La Tacunga a través de la red social X el lunes por la tarde tras haber atendido junto al secretario de la administración de emergencia vial que se suscitó en baños justo el día del padre han habido ciertos cortes eléctricos que no han podido ser anunciados por lo raro y excepcional del fenómeno natural que estábamos teniendo muy altos sedimentos y tasa de crecimiento de aquellos sedimentos en la captación más lenta de lo normal en ese sentido nosotros hemos estado tratando de anunciar apenas hemos sabido de la situación y de los posibles cortes eléctricos y evidentemente una de las cosas que estamos buscando es tratar de prevenir los cortes lo más posible en ese sentido yo entiendo la frustración y la molestia que puede causar que nosotros avisemos algo tarde el tema pero estamos siempre tratando de empujar lo máximo posible el tema de tener cortes eléctricos y prefiero una frustración por una comunicación mal planteada a veces que por estar sin energía eléctrica que es lo que todos queremos evitar coincido señor ministro pero algún rato tenemos que salir de este ciclo destaco y agradezco su esfuerzo ese día en que tuvo que interrumpir una reunión familiar al igual que lo hizo el secretario de la administración Arturo Félix Wong pero el sacrificio o el servicio público impone ese y otro sacrificio a quien estamos en esta profesión nos ha impuesto 49 años porque las noticias no tienen horario ingeniero Andrés Rodríguez bienvenido muchas gracias Carlos por la invitación ¿cómo hacemos para que esto no se siga siendo una historia repetida en los dos años que están por delante no sé si sea posible en los seis meses que tenemos por delante evidentemente esto es acarrea una serie de problemas pasados que hoy en día se están magnificando inclusive con los desastres naturales pero hay que tener en cuenta que esto es basado en una mala planificación en una mala gestión por ejemplo el problema de Coca-Cola Sinclair claramente se dio porque no se hizo con los estudios previstos para el caso inclusive han venido estudios que vienen desde el año 85 un informe famoso de un geólogo ecuatoriano en el cual preveía todas estas situaciones otro informe del 2020 en el cual se consideran ciertas normativas técnicas que debían haber sido previstas para la construcción de la central y para el mantenimiento eso ya lo sé pero necesito que me lo repitan yo acabo de mencionar al principio que muchos de los fedallines que dieron impulso a eso no están ni siquiera presos sino que ahora se permiten decir que hay que hacer hasta que eso se resuelva ya vamos a hablar más adelante con la ingeniera Bernal que es la mayor experta en esto a ver si eso tiene solución a corto plazo que ha pasado con todo lo que estaba haciéndose se repotenciaron y se dieron mantenimiento algunas centrales térmicas hay barcazas en contratación se contrató energía con Colombia otra vez y con Perú se han mejorado ciertas líneas ¿y qué más hay que hacer? Nosotros como hablamos nosotros Colegio de Ingenieros Eléctricos Nacional hemos planteado ciertas soluciones que la hemos inclusive planteado desde gobiernos pasados del gobierno de Lazo ahora presentamos una carta que la voy a hacer extensiva para que la tengan al gobierno de Novoa ¿cuáles son las principales? Las principales en este caso medidas profesionalizar instituciones del sector eléctrico para que sean dirigidas por profesionales del área técnica con experiencia en gestión pública Ok ese es un punto importantísimo ¿qué significa profesionalizar instituciones? ¿hasta qué nivel? la cabeza dos o tres niveles ¿quién los escoge? ¿de qué perfil? ¿por concurso o no? ¿hayan estado en el sector antes o no? porque resulta que este gobierno le apuesta a los mismos que causaron el desastre y sostienen que lo que estaba mal era la dirección que son grandes profesionales y ahí tienen algunos de muestra que no voy a mencionar porque no crean que es inquina personal lo que les tengo a mí no me han hecho nada al país lo han jodido por si acaso ¿cómo se puede profesionalizar las instituciones? eso es lo que precisamente dando atención prioritaria a los problemas ya de raíz que se tienen en los sectores estratégicos en este caso con profesionales que ya tengan también una gestión administrativa y pública y sobre todo nosotros somos tan creyentes que se debe escuchar también a la academia la academia siempre se encuentra haciendo proyectos de investigación aunque se dice que los que están en estos cargos tienen que tomar acciones reactivas inmediatas pero la academia viene haciendo investigación lo que se llama en la parte de la educación superior programas de de posgrado hacen investigación en estos problemas y brindan soluciones corto y mediano plazo van dos puntos profesionalizar instituciones escuchar la academia ¿qué más? también tenemos exigir al ministerio que se transparenten los datos de generación y transmisión esto lo debe hacer la SENACE transparentar estos datos ¿qué significa eso? ¿qué son datos de generación? la SENACE como es el organismo que controla tanto la oferta que es lo que está generando el país como la demanda que es lo que está consumiendo el país estos datos se deben transparentar para que nosotros podamos inclusive los colegios y gremios profesionales las comisiones técnicas los perfiles de opinión técnica pública puedan tener estos datos concretos para tomar así soluciones que sean viables si ustedes piden que se transparenten es porque no están claros o no los creen no están claros ¿en qué no están claros por ejemplo? los datos de generación de distribución de transmisión inclusive ¿no es cierto que la demanda del país es 4.600 megavatios y generamos en este momento 3.600 3.800? claro eso debería garantizarlo la SENACE y con datos como le comentaba ¿por qué no les cree? porque de ser así no hubiera tanto problema ajá ¿qué es lo grave de que o no sepan calcular bien o estén mintiendo? porque parece que están cuidando intereses políticos más que intereses nacionales ¿y los datos de transmisión a qué se refieren? datos de transmisión para en el sistema eléctrico se tiene la generación la distribución y transmisión esto está inclusive muy pegado y muy ligado al pliego tarifario en otro de los puntos que tenemos aquí que se plantea revisar la estructura de la tarifa eléctrica para que se incluya todos estos costos razonables de lo que son las operaciones de mantenimiento y bueno eso también puede tener un impacto en la nación pero son que traiga no hay peor impacto que el no tener energía o el tener energía incierta es decir hay costos que no se están incluyendo por demagogia exactamente si son costos que nosotros se viene hablando ocho meses aquí estuvo yo lo mencionaba Iván Rodríguez dijo que un nuevo pliego tarifario puede hacerse el uno que me pusiste no es el número que me quieres poner entonces supones bien las cosas o no me enseñas no me hagas hablar porque hoy día la paciencia está en cero si o sea antes de que me muestres una señal chequea tú la señal ¿está claro? ok si pues o sea uno concentrado para que todo salga bien y otro dice cualquier cosa perdón volviendo acá es que casi me salgo de la raya dijo Iván Rodríguez que un nuevo pliego tarifario se podría hacer en un mes ¿se puede? hay que estudiarlo hay que estudiarlo un pliego tarifario incluye también no solo debería incluir el excedente que se necesita para la expansión en generación transmisión y distribución entonces eso que es cerca de 500 megavatios por año claro evidentemente y de esa manera se puede lograr que el sector eléctrico el sector eléctrico debería ser autosuficiente ok si de lo que usted conoce y ha estudiado ese pliego tarifario se pone en términos técnicos y no políticos ¿en qué porcentaje subiría aproximadamente el costo de la energía eléctrica? hay que también aquí dividir el porcentaje que si ya sé que es residencial e industrial ya hablamos del residencial el pueblo el pueblo si podría subir aproximadamente un 15% poco a los otros ¿en cuánto le serviría? o le subiría perdón a los otros estamos hablando de cantidades ya mayores aproximadamente un 32% de lo que se ha analizado yo creo que ustedes tienen claro que si eso se da y a eso se debe llegar ese incremento si la generación es estable y no me arruina los aparatos eléctricos a cada rato vale la pena señores con relación a la porquería de servicio que recibimos ahora a los cortes que hay cada vez se inventan que es porque una red se cayó un poste se vino abajo y no sé quién necesita mantenimiento ok ha sido muy claro hasta ahora María Clara antes el problema era que no llovía para algunos y luego que llueve demasiado para otros en el siguiente reportaje de Bernarda Ceballos de Teleamazonas nos pone este tema un poco en perspectiva veamos aunque el gobierno anunció que al momento ya no hay riesgo de apagones por falta de generación eléctrica en el país el operador nacional de electricidad se nace advierte que no es posible garantizar la no existencia de cortes de luz en Ecuador entre lo que resta del 2024 y los primeros meses del 2025 actualmente la cota de Mazal está a 2146.7 metros sobre el nivel del mar pero expertos aseguran que se debería encontrar en su máximo es decir a 2153 metros sobre el nivel del mar para así poder enfrentar la sequía que de acuerdo al cenace se adelantará y empezará antes de septiembre el gobierno ha anunciado la compra de una barcaza de generación eléctrica y el alquiler de otra que arribaría en septiembre mientras tanto el cenace plantea otras soluciones como diferir el mantenimiento de la fase 1 de la central Coca-Codo Sinclair además asegura que la incorporación de las nuevas centrales de generación de energía es la única solución para evitar que el sistema eléctrico del país entre en crisis nuevamente Bernarda Ceballos la recuerdo tanto porque fue la reportera de Teleamazonas que ingresó a TC cuando hubo el operativo de la policía para capturar a los secuestradores una gran profesional gran prospecto fenomenal reportera disculpen la dirección ok ¿cuán cierto es esto de que para que no tengamos otra vez con el estiaje de septiembre cortes hay que diferir el mantenimiento de la fase 1 de Coca-Codo y que las nuevas centrales de generación entren en actividad las nuevas centrales de generación deberían entrar ya en actividad para eso también inclusive nosotros lanzamos la propuesta de que se haga el acercamiento con el parque de generación industrial que pueda aportar cerca de 50 megawatts a la oferta nacional y todavía no lo está dando todavía no lo está dando tenemos tres meses hablando de eso y que esperan los industriales para poner en marcha sus generadores falta de gestión de gestión para que les proponga que o les diga que parece que se están esperando que ellos esperan como sector industrial quizás incentivos tributarios por parte del estado bueno si los esperan tienen que dárselos también se los merecen que otro elemento diferir el mantenimiento de la fase 1 de Coca-Cola Sinclair activar realmente el parque de generación termoeléctrica aunque ya está en sus últimos años pero teníamos 700 megavatios inoperativos de los cuales eran recuperables 400 ¿se ha llegado a eso? se ha llegado a activar en generación termoeléctrica sobre todo con el proyecto de termogás Machala cerca de 200 megawatts nos hace falta 200 más exactamente eso se los tiene pensado de lo que se ha escuchado por noticias con las barcazas que están en esa negociación o sea no se pueden terminar de recuperar esas térmicas eso lo van a suplir las barcazas eso es lo que se tiene pensado de momento que se suplan con barcazas ¿hay algo más que podrían hacer? claro que sí yo creo que nosotros somos partidarios de que se debe ya desde ya implementar soluciones de energías alternativas soluciones de energías alternativas a largo plazo sí y porque demoran tanto comenzar ahora de acuerdo usted no puede poner en marcha energía eólica energía solar otro tipo de energía de aquí a un año o dos o sí se podría con un verdadero plan maestro de electricidad ¿en dónde? ¿el aroma? de hecho nosotros ¿en Galápagos? exactamente en Galápagos se tiene ya la energía eólica cerca de 120 megawatts ya ¿el aroma? mire aquí en esta parte nosotros solicitamos que se dé prioridad a los proyectos hidroeléctricos importantes como Cardenillo Santiago Chontal que estos estudios ya existen así mismo que se transparente la situación actual de la construcción de nuevos proyectos públicos de generación así que evidentemente esto aportaría a la oferta nacional todo eso lo tienen en la mira pero nada de eso nos evita apagones en septiembre ¿cómo evitamos apagones en septiembre? se debe realizar una correcta gestión de la parte eléctrica en cuanto a la a la distribución a la generación ¿le han pedido cita a ustedes al ministro encargado de energía? hemos nosotros solicitado la cita ¿lo han recibido? todavía no ¿hace cuánto tiempo que no lo reciben? esta carta la tenemos del gobierno anterior ahora nosotros ¿han insistido? hemos insistido bueno evidentemente inclusive hemos actualizado los puntos aquí él anda full y se lo puede entender de ese tiempo María Clara a propósito de la mencionada Coca-Codo Sinclair en una reciente entrevista en Radio Centro en el programa Punto de Orden que dirige Juan Javier Benedetti Roberto Luque explica a su juicio cuál es el problema principal de esa represa los mayores los mayores problemas que tiene Coca-Codo son relacionados a las interrupciones por sedimentos en la captación que es un problema de ingeniería que yo creo que se puede solucionar que quizás pudo haber sido evitado en el diseño puede ser que sí no adelanto ese criterio pero que es un tema que los desarenadores que son estructuras largas en donde el propósito es que el agua que llega del río con sedimentos esos sedimentos se mantengan ahí ese problema de ingeniería es el que hay que resolver y en eso estoy concentrado yo porque ese es el problema que yo he visto que existe esta es una novedad se la voy a consultar una de las mayores expertas en este tema de Coca-Cola que es Carolina Bernal con quien iremos en breve antes de ingeniero Fernando Veñas bienvenido usted nos acompañó en una ocasión anterior vía Zoom en otro en el estudio pertenece a un grupo especializado en proveer soluciones de emergentes de generación eléctrica en crisis como las actuales y le pregunto ¿es lo correcto demorar tanto en contratar barcazas? está hablando de esto hace dos meses llegarían recién en septiembre una aparentemente comprada otra arrendada por ahí va el tema muy buenas tardes definitivamente no es lo correcto se pueden hacer contratos con tiempos de entrega predeterminados hubiesen haberse hecho en marzo para que inicien trabajos en septiembre entonces esa reserva nos tendría a buen recaudo de la emergencia que tenemos ahora el tema es decisión y el tema creo que pasa por algún pinte no sé económico que no se toman las decisiones necesarias a eso iba perdón el gobierno el gobierno ya ha analizado cien ofertas y tiene que tomar una decisión ¿cuántas ha analizado? no han habido desde septiembre del año pasado no menos de siete pedidos de actualización de precios con varios participantes y todos si te pones a ver seis por siete multipliquemos cuarenta y dos ofertas que debe presentar un en los oferentes que están participando y variaciones que tienen que se coloquen en Trinitaria que se coloquen en Esclusa que van a Quevedo que van a Esmeraldas entonces el tema es decisión y ahora porque el estiaje no espera hay tremendos informes del Senace acerca de la necesidad de contar al menos con 580 megavatios ya para sostener la electricidad del país ya ahí hay dos definiciones que le pido uno usted ha mencionado uno de los principales motivos es costo después van a decir que esto es un negociado lo barato sale caro en este caso hasta cuando es tolerable sin hablar de ofertas o de montos específicos que una oferta sea un poco más cara pero que termine siendo mejor que llegue más rápido que tenga una generación de energía estable que sea confiable en fin hasta cuánto se puede decir ok esta es 20% más cara pero vale la pena el tema es de nuevo lo que el primer programa que usted tuvo el agrado de invitarme agradezco mucho hasta ahora el tema es que no se transparentan los costos el tema es que el Senace publica y sigue publicando los costos de generación con costos de combustibles subsidiados si transparentaran los costos supiéramos cuánto filo el Q4 cuánto filo el 6 cuánto 10 se lo usamos para tener un valor real del kilovato en combustibles entonces se van a dar cuenta que no necesariamente rentar va a salir muy caro el tema caro va a ser no tener energía ok coincido la otra cosa la otra discusión es dónde van las barcazas yo estuve averiguando y la zona de las esclusas que antes era la adecuada está muy asolvada en ciertas partes es cierto que podrían un par acoderarse al puerto de Guayaquil haciendo un acuerdo con Contecom y de ahí tan solo habría que tener una línea de 2 o 3 kilómetros hasta la siguiente central no sé cómo se llama esa instalación que de ahí la conecte al sistema nacional ¿es verdad? si es verdad que las esclusas están así pero hemos tenido más de 8 meses para prepararlas entonces pasamos de nuevo por el tema de decisiones y hacer líneas de transmisión lo decía algún profesor universitario en la ingeniería lo puede todo el tema es de nuevo la decisión y tomar el mejor camino posible para que los estiajes y los apagones como los que estamos sufriendo ahora no tenemos debemos tener un parque térmico operativo al 100% de no menos de 1080 megavatios sumados a los que tenemos ahora para que podamos tener una soberanía energética no podemos seguir contando al 100% con la energía que podemos importar de Colombia porque ya se demostró que tampoco es estable ok ese dato es clave María Clara cuando regresemos en el siguiente bloque seguiremos el análisis del futuro eléctrico para saber si va a mejorar o no los cortes de energía recientes han sido por la súbita emergencia de Coca-Cola o Sinclair estafa del corriismo y sino hidro al país eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren aunque cuesten más porque más costosas son la incertidumbre y la paralización que los apagones generan lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente recorre todo el ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo descubre el Nissan X-Trail e-Power único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más hallamos tiempo para lo importante sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar porque lo que eres nos mueve ir contigo a cada paso con soluciones para lograr más cada día Juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo con soluciones del surinor lascentes hit por dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo cual significa un promedio de 4.000 diarias, especialmente para la gente que le queda muy tarde este horario o que se queda dormida. El programa no es seguramente muy interesante o nosotros no somos muy ágiles. Por eso el reprise. Ya, apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, lo sube a su portal de noticias y portada principal en resumen. En el oriente, en cambio nos reproduce Nina Radio, también 24 horas después en cambio. El día siguiente, 13 horas, por 104.7 FM desde Puyo. María Clara. Volvemos al tema ahora y veremos que este fin de semana quedó en claro que ya no es solo una hidroeléctrica en problemas. Ahora son tres y todas por la misma causa. Son tres hidroeléctricas afectadas por las intensas lluvias y el aumento de los caudales. La primera fue Coca-Cola, que está en Napo. La fuerte precipitación de este domingo aumentó el caudal del río Coca y levantó sedimentos que obligaron a apagar las turbinas de las ocho unidades de generación eléctrica, que tienen capacidad para producir 1.500 megavatios. Cerca de las ocho de la noche de ayer se retomaron las operaciones y hasta las once de la mañana de ese lunes solo producía 50 megavatios hora, que representa el 1% de su capacidad total. Las autoridades estiman que después del mediodía bajen los sedimentos para retornar a la normalidad paulatinamente. Otra hidroeléctrica afectada fue la central Agoyán, que está en el Cantón Baños, en Tunguragua. Debido al incremento del caudal del río Pastaza, la casa de máquinas se inundó y se llenó de lodo. Agoyán alimenta a la hidroeléctrica San Francisco, que también está en baños, por lo que se vio obligada a paralizar sus dos unidades, que tienen capacidad para generar 230 megavatios. El Ministerio de Energía activó todo el parque termoeléctrico y puso a consideración la compra de 400 megavatios a Colombia, para las horas de mayor demanda, que son entre las 6 de la tarde y 10 de la noche. Por ahora no habrá apagones. En mi tierra los montuvios dirían traspalos, piedras. Ok, estamos hablando de tres hidroeléctricas en funcionamiento. Ya no de lo que hay que hacer a largo plazo, ya no de las energías alternativas, ya no del tarifario, de transparentar los costos. ¿Qué hacemos con esta vaina? Con estas tres... Se tienen que tomar acciones inmediatas en base a los mantenimientos que se deben realizar ya de manera urgente. Ya esto es algo que se ha venido postergando. Inclusive se han revisado proyectos de mantenimiento en el CERCOP que siguen detenidos, porque de repente la falta de gestión y la corrupción también, que no gana el que me gusta, detienen procesos. ¿Ofertas de mantenimiento para esto en CERCOP que se detuvieron allí? Claro. De hecho, eso fue una de las problemáticas en Termogasmachala, en la central de Pascuales también. Proyectos de mantenimiento que se han detenido o aparecen como de repente ofertas desiertas, en las cuales no gano el que me gusta, entonces... ¿El elemento corrupción también es un problema aquí? Claro, el elemento corrupción, esto tiene un tinte político. ¿Estamos listos con Carolina Bernal? No, si no, hagamos una pausa y volvemos con ella enseguida. ¿María Clara? No, yo digo que no. Volvemos enseguida. ¿No estuvo en un minuto? No. María Clara. Vamos al corte en este momento y de regreso, por supuesto, más elementos de análisis acerca del futuro eléctrico del Ecuador. Los cortes de energía recientes han sido por la súbita emergencia de Coca-Cola Sinclair, estafa del correísmo y sino hidro al país. Eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren aunque cuesten más, porque más costosas son la incertidumbre y la paralización de los apagones generados por ellos. Lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Un millió del país para no poder escuchar más tarde. No hay que llegar. No hay que llegar. No hay que llegar. No hay que llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Verá a su manera, crítico e independiente. Coronel Javier Huitrón, quien ha logrado bajar las muertes violentas al 60%, en 60%. Allá, el jueves, invitado especial, Roberto Aguilar, el mejor cronista político de este país, escribe en Expreso, hará un programa especial de politizados acá. El viernes, el presidente del FUT, Nelson Heraso. Por fin, y el presidente de la Corte Nacional sobre múltiples aspectos a cargo de la justicia, doctor José Zwing, el domingo. María Clara. Les recuerdo que a través de Macrodigital en Estados Unidos, usted nos puede ver a través de Roku. Se conectan entre 12 a 15 mil hogares en esa plataforma específicamente. Y en el Ecuador, la señal de Macrodigital Televisión la pueden ver también a través de los siguientes cable operadores. Super Cable Macará, canal 48 en SD y 20.5 en HD en la provincia de Loja, Colorado Visión, canal 5 en SD, 45.4 en HD en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, 11 Play, canal 18 para todo el Ecuador y Galápagos. Valle Visión Play en la ciudad capital y CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos también. Carlos. Por si acaso, en Macrodigital solo en Estados Unidos hay 15 mil contactados a través de esa cablera ya. No tenemos una estimación de los múltiples canales nacionales que mencionó María Clara que tienen ellos en el país, entre ellos Galápagos. Y en ir a Carolina Bernal, gracias por esperarnos y bienvenida de nuevo. El país ya conoce lo que usted a través de varias presentaciones en este y en otros programas le ha hecho saber sobre sus estudios en Coca-Cola, Sinclair, lo inadvertidas que fueron una serie de alarmas, la deficiencia de otras cosas, las cosas que no se hicieron al tiempo, la necedad que esto significó, lo que despreciaron los informes, en fin. Bien, estamos con mesa puesta y hace pocos instantes dijo el ministro encargado de Energía que a su juicio hay un problema de diseño que cree que él se puede resolver, que tiene que ver con la captación y luego con los sedimentos. No sé cómo llega a esa conclusión, no sé quién se lo habrá dicho. Le pregunto, ¿es esto viable? Es decir, si se hace una corrección allí, Coca-Cola, Sinclair, ¿se puede salvar? Primero que nada, buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Pues creo que no, no estoy de acuerdo. Bueno, primeramente porque hay una cantidad inimaginable de sedimentos, solo se podría cuantificar si se hacen unos estudios que se conocen como batimetrías, pero de las veces que he estado ahí es tanta la cantidad de sedimentos que se han formado unas islas gigantescas con árboles de 3 y 4 metros. Entonces, para quitar esa cantidad de sedimentos se necesita unos movimientos de tierra bastante onerosos, van a resultar ese tema. Y luego, si uno quiere ya, ya se les limpió a los sedimentos, pero para construirlas con puertas de fondo de base, tendríamos que destruir Coca-Cola sin la captación y volver a construir, porque ya no se puede. Ok. Mi pregunta siguiente es, de lo que yo recuerdo, esta central entró en servicio hace 5 o 6 años, usted tiene la fecha exacta, hace 3 o 4 años, no habían estos problemas enormes de sedimentos cuando llueve copiosamente como ahora. ¿Por qué los hay ahora? Es lo que le está sucediendo. Digamos que el embalse es como una tina, ¿sí? El embalse que se formó es como una tina, entonces eso va recibiendo el agua que luego va hacia el túnel. El problema es que la enorme cantidad de sedimentos que han llegado en estos años han colmatado ese vaso y ahora tenemos únicamente sedimentos ahí. Y entonces ahora cada que llueve, viene como toda la morfología del río ha sido alterada, entonces viene el agua cargada de sedimentos y va directamente hacia el desarenador. La morfología del río ha sido alterada por lo que se denomina erosión regresiva. ¿Qué es eso que tanto se menciona? Y muchos no entendemos. Para mí es erosión hacia atrás, es decir, normalmente en el cauce, un curso de un río, es hacia adelante donde uno va viendo el desgaste, ahora resulta que es hacia atrás. Es así, ¿y qué lo produce? ¿Cómo se produce? Bueno, primero comencemos que el agua siempre va a correr desde puntos más altos a puntos más bajos, entonces si yo hiciera un perfil sería así, no una línea así. Entonces, cuando yo hablo de erosión regresiva, es cuando la naturaleza empieza a comerse, a moldear esto nuevamente, este lecho, y esto se empieza a hundir. Pero para poder hacer este trabajo, la naturaleza necesita subir. O sea, si el agua está yendo en este sentido, la erosión sube para acá, esa es la erosión regresiva. El problema es en el Coca-Cola, es que la captación alteró. Aquí mi mano es la captación, este es el río, entonces alteró tanto en la parte para arriba como en la parte para abajo. Y en esta parte para arriba, aguas de arriba, es la enorme sedimentación que estamos sufriendo y que por lo tanto hay las paradas a cada rato cuando hay crecidas. Y la erosión regresiva es otra amenaza, que lo que está amenazando es profundizar el lecho tanto que la entrada al túnel se quede acá arriba y el lecho del río esté abajo. Entonces, por lo tanto, ya no tendría sentido la obra. Su explicación es mejor que un gráfico y una animación. Una cosa adicional, ¿tiene que ver esto con el hecho de que para hacer Coca-Cola Sinclair hubo que prácticamente secar una cascada que estaba entre dos ríos, el Napo y otro más? El problema con la cascada de San Rafael fue que para producir los 1.500 megavatios que se habían ofrecido se necesitaba utilizar un caudal muy alto, casi todo el caudal se iba para la generación hidroeléctrica. Entonces, eso afectó a la cascada de San Rafael. Pero sí, todos los problemas que ahora tenemos es porque no se diseñó la hidroeléctrica. Una hidroeléctrica tiene que ser diseñada para gestionar estos sedimentos y eso no se hizo y ahora tenemos estos problemas. Y lo último, en los estudios que usted conoce que se hicieron, que en otros casos usted hizo, que otros elaboraron a su tiempo, ¿se advirtió que este fenómeno podía darse o iba a darse? El ingeniero Cevilla, mi profesor, él trabajó en el INESEL hace muchos años. Entonces, ellos ya habían advertido que en el momento en el que desaparezca la cascada de San Rafael, la erosión regresiva iba a alcanzar las obras. ¡Qué increíble! Eso ya estaba advertido desde los años 90. Es un caso que sigue. La consecuencia siempre es que no se nos escucha a los técnicos, entonces no se hizo caso omiso de esta advertencia y se continuó con la construcción. Y tal vez una construcción de una hidroeléctrica bien diseñada no tendría por qué generar estos problemas. Ah, bueno, es un caso increíble, ¿no? Si no lo dice alguien de la respetabilidad y versación de Carolina Bernal, casi no se lo puede creer. Guerra avisada mata gente. ¡Qué estupidez! No se vaya, ingeniera, tenemos algunas inquietudes adicionales. María Clara. Aquí está otra de las declaraciones, en este caso para TC Televisión, del ministro de Energía encargado Roberto Luque, formuladas a primera hora del día lunes, el día de ayer, en el sentido de que diversas circunstancias hacen poco probable lo que él planifica o lo que él desea. No hay programados cortes de energía. Cualquier cosa, obviamente, le estaremos avisando, pero tenemos previsto que bajen los caudales significativamente en la zona de Coca-Cola. Y el problema que tenemos es un problema de potencia. Hay ciertas horas en donde la demanda es tal que si perdemos ciertas centrales hidroeléctricas, tenemos problemas para generar la cantidad de energía que necesitamos en esas horas. En general, el complejo PAUTE-MASAR, que es el que regula todo el sistema, lo tenemos ya casi al tope de su capacidad. Eso es una buena noticia porque nos permite tener programación a largo, a mediano plazo, mientras vayamos consumiendo en los siguientes meses ese caudal para tener energía normalmente. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más elementos para analizar la crisis energética que se atenúa, pero no cesa. Los cortes de energía recientes han sido, por la súbita emergencia de Coca-Cola, Sinclair, estafa del correísmo y sino hidro al país. Eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren, aunque cuesten más, porque más costosas son la incertidumbre y la paralización que los apagones generan. Lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Full ahorro con Full Claro, porque tienes Full Gigas, Full Velocidad, Full Llamadas y Full Diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. ¡Contrátalo ahora! Tubos Pacífico El arte de lo resistente Verá a su manera, crítico e independiente Les recuerdo que estamos desde los estudios 24-7 y eso significa que ustedes nos pueden ver a través de Xtreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS, Canal 99. Carlos. Ingeniero Andrés Rodríguez, de las propuestas que ha hecho el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Regional Litoral, ¿qué más faltaría incluir en esta revisión que hemos hecho de lo que hay que hacer ahora sin descuidar lo que hay que hacer después? Un resumen de ciertas medidas a corto o mediano plazo, evidentemente acelerar el mantenimiento de la generación existente es una medida urgente. Las campañas de ahorro y eficiencia, aunque nos parezcan inútiles, pero se debe hacer una campaña de concientización con la ciudadanía, porque esto nos podría llegar a ahorrar grandes niveles, sobre todo en el sector residencial y el sector industrial, que nos consume el 42% de la oferta en vector energético-electricidad. Asimismo, la eficiencia energética industrial, implementando medidas y políticas como la ISO 50001, exigirles estas políticas a las industrias, que son políticas que van destinadas a la eficiencia energética. Habilitar la generación privada, que es lo que conversábamos hace un momento. 50 megawatts. 50 megawatts que pueden aportar el sector industrial a nuestra oferta. Y crear estos comités de crisis con el sector privado, que deben ir incluidos con la academia, expertos, docentes, investigadores en temas energéticos, y los gremios profesionales, que también levantamos nuestra voz de opinión ante estos temas de coyuntura nacional. Ojalá no sean de oídos sordos esta vez, aunque entiendo que por la emergencia están concentrados y que no se agrave lo peor, para que podamos pasar lo mejor. Sin embargo, en las medidas como las que le ha denunciado, más otras que mencionamos antes, hay vías para atenuar el golpe, no para eliminarlo. Eso solo a largo plazo. María Clara. Cuando volvamos, ya en el bloque final, mis preguntas para nuestros invitados, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los cortes de energía recientes han sido por la súbita emergencia de Coca-Cola Sinclair, estafa del correísmo y sino-hidro al país. Eso debe servir para que las medidas coyunturales se aceleren, aunque cuesten más, porque más costosas son la incertidumbre y la paralización que los apagones generan. Lo de largo plazo está claro y debe empezárselo simultáneamente. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Ful ahorro con Ful claro, porque tienes Ful gigas, Ful velocidad, Ful llamadas y Ful diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Vera, a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa que concluye con el rito que aquí han impuesto a nuestras presentadoras desde hace más de un año y lo que más esperan los televidentes y seguidores, por supuesto. María Clara. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos ahora con las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a iniciar con el ingeniero Andrés Rodríguez. Primera pregunta para usted, ingeniero. Es un ingeniero eléctrico el perfil más adecuado para ser ministro de Energía, si además de eso comprende petróleo y minas, sí o no. Sí. La segunda, los avances conseguidos por alguien que es técnico en otra materia distinta a energías y minas. Prueba que lo que se necesita es un buen ejecutivo administrativo antes que un experto en electricidad, minas y petróleo, sí o no. No. La tercera pregunta para usted, la falta de estudios y previsión sumado a no transparentar los costos de generación, distribución, transmisión, ¿magnifican los problemas que enfrentan los sectores estratégicos que ya están en crisis, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas. Cambiaste el orden. ¿Era Zoom? ¿Set Zoom? ¿Tú mismo lo dijiste? Me lo indicó el productor en este instante. En el apuntador. Por el apuntador. ¿Quién nos queda? El ingeniero Fernando Dueñas ahora. Ok. Ya. La primera pregunta para usted, ingeniero Dueñas. ¿Tiene sentido contratar barcazas de generación eléctrica para 18 meses, aunque no estén todo el tiempo en servicio, sí o no? La segunda pregunta para usted, ¿es sospechosa la contratación de barcazas por lo menos de 18 meses, cuando sabemos que esa es una fuente de energía ocasional y no permanente, sí o no? No. La tercera y última, ¿es un mejor negocio comprar barcazas que arrendarlas, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora corresponden las preguntas para nuestra tercera invitada. Ella es Carolina Bernal, investigadora y docente que nos acompaña también esta noche. La primera pregunta para usted. De sus estudios e investigaciones. ¿Qué está? ¿Verdad? Lamentablemente. Yo dije. Carolina Bernal se ha desconectado. Cambiaron el nombre. Ok, yo dije. Me alegro. Ok, está bien. De vez en cuando es cierto. Si se conecta Carolina Bernal me avisan, porque las inquietudes que me mostró María Clara que tenían eran fenomenales. Una reflexión final después de todo lo que hemos hablado. Como reflexión final nos queda a nuestros televidentes que podemos empezar con un granito de arena desde nuestros hogares. El Ecuador se ha caracterizado por eso, por ser un país que a pesar de todas las adversidades sale adelante. Y podemos nosotros aportar con esa concientización en el consumo y en el ahorro de la eficiencia energética desde nuestros hogares. Y esperemos que se tomen las medidas para que los gobiernos posteriores opten por la generación por energías alternativas. Solo una cosa discrepo. No esperemos, exijamos, hagamos, militemos, presionemos, pidamos, recordemos, gritemos si es necesario. Especialmente ustedes que son organismos técnicos. De uno puede haber prejuicios diciendo, claro, la política es la pasión, el odio. Toda esa serie de cosas que se inventan en vez de probarle que uno tiene razón. No esperen. ¿Ok? Estamos en eso. ¿Pudimos? Sí. Ya. Carolina, ya. Carolina Bernal. Conste que yo soy el que pelea por tus preguntas. Dale, dale. Muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad. Carolina Bernal, investigadora y docente, sus preguntas, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera, de sus estudios e investigación por casi dos décadas. ¿Usted diría que irremediablemente Coca-Codo Sinclair quedará fuera de servicio en tres o cuatro años, sí o no? Sí. La segunda, ¿tiene sentido invertir en medidas que posterguen el cese o cierre de operaciones de Coca-Codo Sinclair porque no se va a poder evitar, sí o no? No. La tercera y última para usted. La erosión regresiva que lleva el río de mayor caudal a Coca-Codo Sinclair era algo que los estudios hicieron hace años. ¿Ya se evidenciaba, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Ya ven porque era para mí concluir con esas preguntas para Carolina Bernal, sobre todo por la respuesta que le dio a María Clara. Alguien que conoce, sigue, sabe, se desvela. Esto no tiene remedio. En cuatro o cinco años a Central, maldita no va a servir. ¿Ok? Ligando eso con el verbo que usó el ingeniero Andrés Rodríguez. Esperemos, esperemos. No esperen golpes de suerte, seguirán a su merced. Mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperen de ningún modo que se digne consentir. Tu acceso al porvenir. Los que trafican con todo. No lo dije yo. Lo dije Joan Manuel Serrat. Y para mí es mejor cierre que el que tenía previsto aquí. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros el coronel Javier Huitrón, gobernador de Esmeraldas. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Verá, a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes. Y nueve asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo. Full ahorro con Full Claro. Porque tienes Full Gigas, Full Velocidad, Full Llamadas y Full Diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tubos Pacífico. El arte de lo resistente.